Claro que si nosotros somos amigos, comando Nico Amos con este cancete que tenemos para ustedes Se llama Soy Troquero y me gusta ser borracho Márcale con papablo Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pa' pelear Ahí nomás Allá en el valle todos distintos me conocen Allá me aclaro y voy a gozar del amor Y en San Benito también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré una neva flor Tengo potriz y la redón y San Andón Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una amorcita En la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un tricena de la vida Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No ven creído ni peleo por un amor Ahí nomás Sirva las copas de bucanas, yo las va Que me toquen una polca en acordeón Por Dios, santitos de familia, yo respeto Esa morenita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Pero esas cosas me no rozan el corazón Aunque mal pague, viven todas las mujeres Brindo por ellas aunque sin la perdición Ay que dos soy troquero y me gusta ser borracho Ay nomás